Por fin se hizo la revelación de la nueva leyenda de Brawlhalla, ¿esta será Tesca? La verdad en diseño es algo que no me terminó de gustar, pero oye, al final los que dijeron que era un luchador y que tendría los Battle Boots junto con los guantes tuvieron razón, aunque sinceramente era lo más esperado y lo más obvio. Todavía no hay fecha de salida para esta nueva leyenda, pero como ya anda terminada podría salir la próxima semana, pero quién sabe. Aún así ya pudimos saber sus estadísticas, que son 7 de daño, 5 de destreza, 5 defensa y 5 velocidad. Eso sí, no han mostrado nada de los Signatures, así que por el momento imagino que no lo tienen pulido. Prometí que sería Main Patas para la próxima temporada, así que bueno, a cumplirlo y llevar a Tesca a Diamante para la próxima temporada de Ranked. Apenas salga fecha les haré saber y también cuando se lance estaré haciendo el Experimentales con esta misma leyenda, a ver qué tal. Si quieren más noticias al momento recuerden por favor dejar su like a ver si llegamos a los 150 likes, que me parecería justo. Suscríbanse con la campanita activada si son nuevos, también recuerden que pueden hacerse miembros del canal, que está súper barato y tienen beneficios. Conmigo será hasta la próxima, cuídense mucho, chao gente.